La saludo afectuosamente, la saludo afectuosamente, en esta oportunidad vamos a hacer un repaso completo de la serie que hemos estado aprendiendo, Badu Anji, que significa 8 ejercicios preciosos, recordar siempre que en Chikung tenemos que hacernos diestros en coordinar el movimiento, la mente y la practicación, 3 ejercicios, así se llama. Y también señalar que en los movimientos que hacemos en Badu Anji, vamos a prestar atención particularmente al cambio entre la tensión en un momento y la relajación, de modo de ir identificando en nuestra guía cotidiana la diferencia entre estar tensos y estar relajados. Entonces vamos a comenzar separando las piernas ancho de hombros, ustedes abren hacia la izquierda y por unos instantes vamos a juntar las palmas un poquito bajo el ombligo, podemos cerrar los ojos, con la vista y quedar hacia el frente, relajado, relajada, sintiendo el peso repartido, disponiéndonos a practicar con la mente atenta al trabajo. Primer movimiento, entrelazamos los dedos de las manos y vamos a ir inhalando arriba, gira en las palmas y la vista queda al frente, las palmas hacia el cielo. Activo la musculatura de todo el cuerpo y relajo, sueño. Este movimiento tiene por objeto activar, activar nuestro cuerpo disponiéndolo a practicar, entonces se abre toda nuestra caja protáxica, se estiran los hipocondrios, entonces el corazón y el pulmón y todos los órganos de la zona abdominal, vaso, estómago, páncreas, estira, encuentran más espacio, igualmente los intestinos y los pulmones. Entonces me voy a correr un poquitito, simplemente para que puedan ver las manos más arriba, cruzo, inhalando, estiro, palmas apuntan hacia el cielo, vista al frente, tensión y relajo, relajo lento, como si el cuerpo se derritiera. Una vez más, inhalando, estiro, mantengo la respiración un segundo, tensión en todo el cuerpo y relajo. Lo vamos a probar última vez y ya sabemos que se puede repetir, 3, 6, 9, todas las veces que intentamos que nos resulta beneficioso. Inhalando, estiro, tensión, brazos, tronco, piernas, plantas firmes y suelta. Y relajo. Segundo movimiento de la feria, pensamos un arco y estimulamos el meridiano del pulmón. Podemos sentir que le dejamos más espacio a los pulmones. Entonces lo vamos a respirar, comprendiendo siempre que el cuerpo es una sola unidad, pero la intención va a estar puesta en los dos órganos del pulmón. Inhalo, exhalo, preparo. Estiro, tensando un arco hacia el lado izquierdo de ustedes, bajo un poquito la altura, rodillas abiertas y ahora traslado el pecho de la pierna derecha, miro la mano y junto. Inhalo, exhalo, preparo. Inhalando, tenso todo el cuerpo, los brazos con fuerza, piso pélvico arriba, piernas firmes y relajo. Inhalo, exhalo, preparo. Inhalo, exhalo, preparo. Mantengo la respiración un segundo y suelto al otro lado. Y lo vamos a hacer ahora hacia el lado derecho. Inhalo, exhalo. Inhalando y exhalo. Bien, exhalo de hombros. Vamos a continuar, estirando arriba y abajo, de la manera en que hemos aprendido, estimulando nuestro sistema digestivo, partiendo con vaso y estómago. Siempre les recuerdo que el cuerpo sumo solo, estiramos el cuerpo completo, ponemos el foco en vaso y el tono. Entonces, las palmas hacia arriba, entonces giran las manos, una hacia arriba, la otra hacia abajo. Los dedos de arriba apuntan hacia la cabeza, los dedos de abajo hacia adelante. Inhalando, empujo arriba y abajo. Mantengo un segundo la respiración y suelto la mano. El brazo baja por el centro, se mira en las manos y cambio. Inhalando, estiro. Hago fuerza arriba y abajo, siento la tensión y relajo. Y lo vamos a recordar una vez más, a cada lado. Inhalando. Tensión en todo el cuerpo, relajo. Siento el relajo, lento. Inhalando. Siento la tensión y relajo. Siento la tensión y suelto. Siento la tensión y suelto. Siento el movimiento, va a poner el acento. También en la zona torácica, pensando ahora en el corazón. Le vamos a dar espacio al corazón, abriendo los brazos. Un poquito atrás, sin curvar la espalda, vamos a estrojar los brazos. Gira las manos y rota. Y estiramos el dedo meñique. Y vamos a procurar que la espalda no se curva. Y relajo. Lo vamos a repetir. Ahora con la vista, hacia la mano izquierda. Inhalando, voy abriendo, gira en los brazos. Y miro como por arriba del hombro, hacia el dedo meñique. Y suelto. Miro la otra mano. Y suelto. Y lo vamos a hacer una vez más. In. Y relajo. Y sentimos como se relaja todo el cuerpo. Estamos abriendo el pecho. Giro. Se sienta el cuello, el estiramiento también. Y suelto. Inhalo. Entonces, ahora, vamos a continuar. Separando las piernas en la posición del jinete. Ya sabemos que no hay que sobreexigirse un milímetro cuarenta. Entonces, vamos a formar un círculo grande. Por el frente, flectamos rodillas y caderas. Y los codos quedan abiertos. Y nos agarramos con el dedo pulgar e índice. En el centro del muslo, cuidamos que el peso esté hacia los calones. Y vamos a comenzar. Traslado el peso a la pierna izquierda. Estiro. El hombro, la rodilla. Inhalo. Y exhalo al otro lado. Y hago un círculo. Inhalando. Vuelvo a hacerlo. Y repetimos otra vez, partiendo hacia la izquierda. Trasladando. Estiro. Inhalo. Exhalando. Voy al otro lado. Inhalo. Y subo. Ahora, comenzamos hacia el lado derecho de ustedes. Traslado. Las rodillas están abiertas. Preparo. Una línea. Inhalo. Exhalo. Y me enderezo. Y vuelvo a hacerlo. Una vez más. Traslado. Alíno. Inhalando. Y exhalo al otro lado. Muy bien. Como este movimiento es un poquito más exigente, se nos hace menos grato en algún momento. Pero siempre hay una posibilidad de ir conociéndolo de a poco. Entonces podemos hacer esto. Traslado. Estiro. Y voy al otro lado. Giro. Voy al otro lado. Miro. Y me devuelvo. Inhalo. Y exhalo. Y me puedo atensar por el frente. Relajo. Vamos trabajando en esta postura. Con la columna. Con las piernas. Fortaleciendo la espinatura. Y vamos a salir lento. Con cuidado. Sin apuro. Quedamos en la posición. Ancho de hombros. Entre un movimiento y otro. Uno se cansa. Simplemente. Descansa. Entonces ahora vamos a abrir los brazos con los costados. Puedo abrirlo con los costados también al frente. Lo podemos hacer con los costados. Exhalando bajo. A la altura del pecho. Y giro las manos. Y los dedos entran. Mira. Estamos haciendo un pequeño masaje en las muñecas. Y me apoyo. Los riñones están. Un poquito detrás de la zona del niño. Más arriba de lo que uno siempre cree. Y en esta postura voy a bajar con masaje por las piernas. La vista no cae primero. Y ahora. Relajo. Brazos a las orejas. Y subo. Inhalando. Subo por el frente. Como cerrando la compuerta abajo. Y repito. Inhalando. Exhalando abajo. Subo. Subo los brazos. Empiezo a inhalar. Y sentimos que nos estira todo el cuerpo. Y lo hacemos una vez más. Suelto. Inhalando. Voy atrás. Exhalando. Estiro. Inhalando. Suelto. Relajo. Suelto el tronco. Caderas atrás. Brazos a las orejas. Inhalo. Las palmas quedan hacia arriba. Simplemente. Y suelto. Exhalo. Última vez. Inhalo. Exhalando. Voy abajo. Siento la espalda. Inspira. Y suelto. Palmas a la espalda. Y suelto. Brazos a las orejas. Y subo. In. Y relajo. Este movimiento. Estira. Estira. Principalmente. Es cadena. Y los meridianos. Del riñón. Y de gira. Simplemente ponemos la intención. En la zona del riñón. Después. Girando. 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 Cuando hago esto. Cuando. Los ajos. Sigo girando. Esa es la intención. Siguiente movimiento. Meridiano. Del hígado. En medicina china. El hígado está asociado. Con la emoción de la ira. Que le hace mal. La amabilidad. Le hace bien. Entonces. El hígado queda en el costado derecho. Y. Nuevamente. Recordar. Que nuestro cuerpo. Sigue siendo siempre. Uno solo. Solo que la intención. Está. En ese órgano. Que. Hace tanto. Por nosotros. En todo. Las rodillas. Están sueltas. Ligeramente. Afectadas. Las manos. Las manos. El puño. El pulgar. Al centro. Sin. Presionar. El pulgar. Contra. Contra la palma. Que no se da. Ni la rotulación. Entonces. Las piernas. Se separan. Un poquito más. Que en ancho de hombros. Y los codos. Atrás. Inhalo. Me siento. Fleto. Un poquito. Las rodillas. El puño. Usando. Como un tirauzón. Y lo miro. Y relajo. Y gira. La muñeca. Suave. Inhalando. Traigo el puño. Exhalando. Me siento. Y lo miro. Aquí. Activo la musculatura del cuerpo. Me acerco un poquitito. Para que puedan ver. El brazo no está extendido. Está ligeramente fritado. Y la fuerza. No estoy presionando el puño. Sino que estoy activando. Brazo ante brazo. Piernas. Abdomen. Y relajo. Y suave. Giro. Y vuelvo. Inhalo. Miro. Me siento. Y el brazo sale como un tirauzón. Activo el cuerpo. Y relajo. Tensión. Relajación. Inhalo. Miro. Exhalando. Me siento. Y sueño. Y vamos a terminar. Inhalando. Y exhalando. Y salimos de la postura. Como ya hemos ido aprendiendo. Lento. Nos podemos apoyar. En una muralla. Como cada uno necesite. Siempre cuidando las articulaciones. El último movimiento de la serie. Hacemos un rebote. Que parte levantando. Los talones. Si no puedo levantar los talones. Simplemente hecha al lado el peso. Y hago un movimiento suave. Lo importante es que el rebote sea con el cuerpo completo. Sin hacerlo primero en las piernas o con los brazos. Vamos a ver. Como recogiendo el aire. Levanto los talones. Y suelto de un viaje. Entonces voy a soltar suave. No es con fuerza. Simplemente dejo caer el peso. Inhalando. Puedo hacer el gesto. Como recoger el aire. Y suelto. Y lo hacemos. Estoy predicando tres repeticiones. Tres veces. Estoy predicando seis. Seis. Inhalando. Sueño. Sueño. Muy bien. Hemos conocido la serie de Barney Jim. Muchas gracias. Nos despedimos por ahora.